Dime adorar a Dios 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 Dime adorar a Su nombre Dime adorar a Dios Dime adorar a Dios Un día muy especial, envío a mi corazón, y ahora sé que es real, rendí conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré de ver, yo pide adorar a Dios y le pido a mi vida. Y envío a mi vida, un día muy especial, envío a mi corazón, y ahora sé que es real, rendí conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré de ver, yo pide adorar a Dios. Y envío a mi vida, un día muy especial, envío a mi corazón, y ahora sé que es real, rendí conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré, Y envío a mi vida, un día muy especial, envío a mi corazón, y ahora sé que es real, rendí conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré, Y envío a mi vida, un día muy especial, envío a mi corazón, y ahora sé que es real, rendí conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré, Ríe es real, rendí conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo, yo nunca te dejaré, Adorar su nombre, vine a morar, el vino a mi vida, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi corazón. Adorar su nombre, vine a morir, el vino a mi corazón, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi corazón. Adorar su nombre, vine a morir, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi corazón. Adorar su nombre, vine a morir, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial. Adorar su nombre, vine a morir, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida. Adorar su nombre, vine a morir, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino a mi vida, un día muy especial, el vino Dime que adorar A mi amor Yo vine que adorar A mi amor Dime el problema que te odia Que si tú saliste de tu casa en esta mañana Aleluya fue para estar aquí a morar Para mí de fe y que se sepa que se parece Dime a la luna Al temor A todo lo que quieras obviarte Dime la fe llegó primero Aleluya la fe en Dios en mi vida Llegó primero que el dolor La fe en Dios en tu vida Llegó primero que la depresión La fe en Dios en tu vida Llegó primero Llegó primero Por eso mi adoración va a reinar Por encima, por encima de la dificultad Por eso yo vine Y pide adorar Adiós Con ti que adorar Adiós Con ti que adorar Adiós Con ti que adorar 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 Con ti que adorar